La nueva concentración de clásicos de Castro Calvón Empiezan las motos, la asociación de motos clásicas de La Bañeza Abriendo la comitiva Una ruta que tienen hoy, 5 de junio, al mediodía A mí me encantan los 600, estuve hace poco en una concentración en Hoja De Seat 600 A uno que me conoce El pasado mes de mayo, bueno, los clásicos en general me gustan Sin casi Este tuvo uno, mi tío, traga gasolina Y este, mi profesor de música, pero en la versión más inclinada De maletero trasero Bueno, pues tras la pandemia se ha animado a gente Los clásicos también corren, sí Más que los 30 por hora que pone el de la DGT R5, tuve yo uno De acos Hay muchos, muchos clásicos aparcados hoy Este es uno de los habituales de esta concentración Un R4 Indestructibles Pues este no sé si le vi yo en Hoja Cantabria Me suena el mismo coche Bueno, mi coche también va para el clásico Y tiene 23 de 25 años Dentro de un par de ellos Yo tuve un R5, pero Tres puertas y azul metalizado Una pasada del color, me encantaba Fue mi primer coche Y este es otro de los míticos El coche de Julia De verano a azul Un indestructible Bueno, la Citroën Ha tenido un motor A lo largo de la historia El PSA actual Bueno Es una pasada Que voy a deciros Y de la Renault El R6 El R8 El 4 Es que hay un montón De clásicos Además que se ven mucho Por los pueblos Que han durado Y siguen durando Mi tío tuvo un mini En verde El típico verde Bueno, pues se han llenado La calle del polio deportivo Como se hacía todos los años Y la calle de las escuelas La calle del polio deportivo Van a celebrar luego La comida En el pabellón En la calle de las escuelas Hasta atrás Este es el primer año Que venimos a la cita En la bañeza de televisión Y grabamos La salida De los clásicos Este me encanta Es precioso El color Ahí vienen más Bueno Este fue también otro Se incorpora Otro ahí A la Tenemos para rato Este año Tras la pandemia Había ganas de venir A ediciones como esta Ya llevamos Más de 4 minutos 4 minutos 74 Grabados De coches Desvelando Y todavía Mirad los que quedan Ahí estamos En el mejor sitio Porque les vemos llegar Les vemos girar Este año van hacia la bañeza Otros años se han ido Bueno, cada año Hacen una ruta diferente Para variar Mirad la pandemia Que se suspendió Como todas las actividades Está mejor de pintura Que el mío El mío se ha levantado ya El sol Y tal 25 años de pintura Para un coche Pues es mucho tiempo Bueno, expectación Como veis Hay público Dentro de la calle Presenciando la carrera Hay algunos que son auténticas joyas Modelos exclusivos Son muy pocos listos Estos son más comunes 124, 131 Abanda Un incompostible también Antes hacían coches para durar Proberta De estos había muchos taxis en Madrid Me acuerdo yo Bueno, las películas de Alfredo Holanda y demás Podéis verlos Y estos todoterreno Andaban por el campo Y este también Un amigo mío De la parada del autobús Tuvo un taxi con él Bueno, pues Mira, mira Mira Parece que ya El coche es coba Los motores van cerrando Los motores van cerrando Los motores van cerrando